... ...pues yo creo que lo mejor es que este Congreso Europeo de Turismo Rural... ...nace del mundo empresarial... ...hecho para empresarios, para la sociedad civil... ...pero también para las administraciones... ...por lo tanto es la iniciativa de encontrarse a la gente... ...de lo público y lo privado... ...para debatir, para mirar y otear el futuro del turismo rural... ...yo creo que eso es lo mejor... ...la participación, el nivel, lo bien organizado que está... ...y sobre todo que está muy segmentado con diferentes temáticas... ...que yo creo que son las de actualidad... ...que es la cooperación, las alianzas, la digitalización... ...los productos turísticos y la comercialización... ...yo creo que lo toca a todos... ...yo creo que sería bueno sobre todo... ...sobre todo profundizar un poquito más... ...bueno, lo primero que hay que hacer es creérselo... ...lo segundo, meterlo en la agenda política... ...lo tercero, meterlo en la agenda de cada empresa... ...de cada ayuntamiento, de cada institución... ...los proyectos, si no se creen ellos... ...no se pueden hacer realidad... ...lo segundo, es marcarse una planificación... ...de hacer producto turístico... ...de favorecer la movilidad... ...hoy los milenials lo que quieren son transportes públicos... ...donde se puedan desplazar por el territorio... ...y lo tercero que hay que hacer es posicionar... ...los destinos de turismo rural... ...en el mercado internacional... ...la digitalización es una buena ayuda... ...pero también hay que combinar la presencia... ...internacional en los destinos... ...por lo tanto yo creo... ...que el claim está muy bien acertado... ...invito a que se continúe un año más sobre esta temática... ...yo creo que hoy la península ibérica... ...es el principal destino de turismo del mundo... ...con 105 millones de viajeros que atraen... ...pero hay que seguir apostando... ...por la calidad y sobre todo... ...también por tejer buenas relaciones... ...de movilidad de los turistas dentro de la península". ¡Gracias por ver el video!